Con una carta entregada en la Fiscalía General de la República, miembros de la Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta, ADES, le solicitaron al fiscal general Rodolfo Delgado que se retire la acusación penal contra cinco líderes comunitarios y ambientalistas señalados de perpetrar un asesinato en el contexto de la guerra civil salvadoreña. Así lo aseguró el activista Alfredo Leiva, miembro de la ADES. Apoyamos que se investiguen los delitos cometidos durante el conflicto armado y respaldamos siempre las demandas de las víctimas, sin embargo consideramos que la acción de la Fiscalía y los tribunales en este caso no está orientada hacia la búsqueda de la verdad y la justicia, sino que representa una criminalización de defensores de derechos humanos. En el documento entregado, acompañado y firmado por al menos una veintena de organizaciones sociales y de derechos humanos, se señala que la acusación fiscal no presenta pruebas contundentes que vinculen a los líderes comunitarios con los delitos que se les imputan. Las cinco personas detenidas cumplen este 11 de agosto siete meses en prisión y, según comentó Leiva, sus familiares no los ven desde enero pasado cuando fueron arrestados. Los detenidos son residentes de la comunidad Santa Marta, ubicada en el municipio de Victoria del departamento de Cabañas, que fue uno de los lugares más golpeados durante la guerra civil y sus habitantes han pedido en reiteradas ocasiones justicia ante los casos de violaciones de derechos humanos.